La chica también la golpeó y no se hacen caso, venimos por las curas, nos citan a las 8 de la mañana y por las curas, entonces quiere que haga justicia con las manos. Lo que pasa es que acá mi tía, él es mi hermano, él no vive acá, le han agredido a un señor Luis que ya tiene un asesinato ya también, y entonces la señora Ana también ha agredido a él. Y entonces agarra, la señora no vive donde vive mi tía, bueno, la señora vive en donde? No sé, claro, ha llegado al seguro, ha llegado a agredir a su casa, como se dice, ha entrado y la ha agredido, ha roto la luna y todo. ¿Habrá algún motivo por qué se le está agrediendo? Ella dice que la Ana estaba esperando de la nada, la ha buscado en la pelea, todo eso, por chisme nada más, duro por chisme nada más, y eso es nada más ello por ahora, pero acá la policía no quiere recibir la denuncia. ¿Qué tan fuerte ha sido la agresión? Ha sido bien fuerte porque ella está en emergencia en el hospital, la han golpeado, la han pateado en el suelo, la han agarrado botella, han tirado piedra, todo eso. ¿La señora Ana qué familia es? Es familia de mi tía, pero de mi hermano no es nada, de nosotros no es nada, solamente de ella, nada más. ¿Ya? ¿Has habido siempre, son así? Siempre ha habido así, la señora Ana tiene un montón de acá de denuncias, porque siempre ha sido, como se dice, agresiva, la señora trabaja en cantina, trabaja en todo eso. Y el señor Luis tiene un asesinato, entonces lo que nosotros queremos es esperar que no vaya a agarrar y le pegue a mi hermano y que cuando se le vaya a matar a mi hermano, eso es lo que yo quiero. ¿El señor Luis, quién es el señor Luis? El señor Luis es este, Alvarado. ¿Y las familias, no? No, no es familia de nosotros, es familia de ella, pero no de nosotros. Y el policía no quiere aceptar la denuncia, o nos dicen que tal hora vienes, le han dicho que tres y media venga, nada, no quiero aceptar nada. ¿Qué daño les ha causado a tu hermano, por ejemplo? A tu hermano, ¿qué daño les ha causado? Le han reventado el labio, la nariz la han sacado, la han reventado, le han tirado pierna en la cabeza, arena, y tiene corte aquí en su pierna y en su dedo, en la botella del pico. A ella también le han raspado su pierna, su cara le han arañado, todo. ¿Pero usted es moja, la verdad? A ver, ¿la agresión que sufrí usted en qué parte del cuerpo? De aquí, le puedo mostrar aquí y aquí en la cara, y golpes también. ¿Aquí está en el rostro? ¿Tiene arañado? Sí, y acá también tengo maratones. Ahí está bien. ¿Y por qué te agreden aquí? Mira, yo, por defender a mi hermana, he defendido a mi hermana, porque yo le dije, ¿por qué están hablando así uno, otro, cuánto llevan? Y entonces me dijo, no temes, ¿qué es lo que vamos a sacar? Vulgarmente me habló cosas. Y me ha agarrado y tenía como una corta uña en su mano. Y al momento que me ha querido, ella me ha querido cortar la cara, pero no ha podido, ha chocado contra mi brazo. Ana Luz Bely Saavedra, que viene a ser mi tía. Pero esto no debe ser así. Yo quiero una reparación civil, yo he estado mal, esa misma noche vine hasta acá con dolor. No hacen nada los policías, yo quiero mi reparación civil, que es ella, que se haga cargo de todo lo gasto que yo estoy haciendo. ¿Cuánto gasto en este momento? Yo hasta ahorita estoy haciendo 150 en el hospital, no tengo nada, estoy trabajando, estoy perdiendo mi tiempo. Yo trabajo. ¿Y entonces tienes que continuar concurrándote? Tengo que continuar, porque mira, no me han hecho casi nada, me han revisado así hasta que el médico legista vea de nuevo. Tengo que estar así, yo quiero reparación civil, quiero. Ahora, ¿por qué todo este tipo de agresiones hay ustedes entre familias prácticamente? Todo comenzó porque mi tío llegó a vivir ahí, se separó con mi tía. Se separó y dice que mi otra tía llegó con otro cuento diciendo que nosotros consentimos a mujeres y que consentimos a mi tío con mujeres.